Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Cero que viste, sábado 30 de julio, se nos fue Julio. No lo puedo creer compañeros, se nos va Julio. Que linda que está Janina Silva. Muchas gracias, hoy nos vinimos de Animal Print. Está de Animal Print, sí, está. Ya estamos anticipándonos al verano. Y quien se anticipa al verano, así como Janina Silva, es nuestra hermosa Verónica La Boya. Y después tenemos la mesa de... La mesa de pulga infaltable de los sábados. Y después tenemos la seccional con nuestras gauchitas divinas. Después tenemos a las viejitas con Robert Carmona. Sí, el jugador más longevo, más veterano del mundo que está en el libro Guinness de los Récords. Qué bueno. Y después de las viejitas tenemos... ¡Pagá la seña! ¡Pagá la seña! Que la gente pide pagar la seña porque les encanta. Una cámara oculta, muy comprometida. Se juega en la ropa. Checho se juega en la ropa. Y después tenemos el gato verde con el querido Pelucita. Pelucita que lo conocemos todos. ¿Cuántas generaciones conocemos a Pelucita? Señoras y señores, así comienza... ¡Sé lo que viste! Hola, 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 hola. Ya arrancamos con toda la música. Porque al mal tiempo... ¡Buenas caras! ¡Eso! Acá tengo otra, tengo otra, tengo otra, tengo otra. ¡Ay, está salida la otra! ¡Bienvenida a Virola! ¡Puya! ¡Ay, qué gatito! ¿Será lo que quiere el negro? ¿A mí qué será lo que quiere el negro? Buenos días, buenas tardes, queridos televidentes... ¡Ay, qué complicado que empezamos hoy! Buenos días, buenas tardes, queridos televidentes... ¿Cómo se le dice a ustedes, mis amores? Hoy tenemos la luna en la cuna de la madre, así que eso nos va a afectar en todos en el clima. Querido Chucho Pucho, ¿cómo estás? Estás hermosa, estás hermosa. Señor director, recórrala, porque realmente hoy está peor que nunca. ¡Ay! ¿Hay gente comiendo? ¿Y eso qué quiere decir? Tengo más flores. Tengo más flores para sacar de distintas partes del cuerpo. ¡Por favor, no! Me voy a hacer un tatuaje acá. Me voy a poner Peñalol e inteligencia. Acá. Para el próximo programa se los prometo. Bueno, queridos míos, vamos a arrancar ya con un consejito comercial. Por supuesto. Y después vamos a lo nuestro, que son los olopocos. Miren la billutería, qué divina esto. Me hace juego con el... ¡Ay, casi normal! Me hace juego con la... Con esto y con esto. Sí, con la bombacha, con todo. Con la medieval y con todo me hace juego. Bueno, Chucho, escucho, Lucho, querido de mi alma, estás tuiteando poco. Bueno, vamos entonces a nuestro aviso publicitario. Señora, señora, no lo piense más. Si quiere estar igual que Vero Laboya, no lo piense más. Chorizos y embutidos la vaca loca, puro de vaca y grasa de chancho. Engordan con solo mirarlos. No lo piense más. Chorizos y embutidos la vaca loca. ¡Por Dios! ¡Ay, me entraron unas ganas de comerme un chorizo que no te puedo explicar! ¡Amigos, me voy a parar! ¡Pupi, Pupi, me está... La verdad, a veces me siento como ninguninizada. Me siento... ¿Cómo es? No es eso, estúpido. Ninguneada. Ninguraneada. Es como que me viven ninguraneando y discriminando. Es una máquina de describir al final. De discriminar. Virgo, carajo, mierda. Con confiar en nadie. Me siento mierda alegrana a veces. ¡Ay, me tiró como un perrito! Vamos con Virgo. Vamos con Virgo. Bueno, tenemos nuestro... En tape, Damián de tape es de Virgo. Es cierto. Damiancito querido, mirá. Bueno, para vos va esto. Entonces, confíe... ¡Ay, justo acá! Confíe. Esto es un dedito para arriba. En su criterio, tome una decisión y no se sienta débil. Una vez que toma la decisión, ¡concretela! Así que, haga morrones rellenos, aunque tenga que hipotecar la casa. Ahí está la casa. Los gustos se dan en vida, si no, piensa en su hermana que se está infectando con 14 marineros. Y cambie la sábana, Virgo. Enfermedad del día, la urticaria. Seguimos. Aries. Bueno, sí, Damián Barbita de Vita es de Aries. Aries, por más que la lentitud lo indigne, Aries, así, por más que la lentitud lo indigne, tendrá que ser paciente en este momento. Solo falta que Damián compre algún jugador de Plaza Colonia. Si hoy escala alguna montaña, no mire para abajo ni se suelte. Esto le puede ocasionar destrozamiento de mollera. Y salude con la mano derecha, Aries. Eso es fundamental para la idea. Tu departamento del día y tu fruto del día son el mismo. Durazno. Durazno. Libra. Saludamos a Felipe que está en el piso, pero vamos con Libra. Felipe Divino, Libra. Bueno, justamente Damián es de Libra, que tiene una banda de punk. Ay, qué rico. ¿Eh? Libra. Bueno, vamos a estar esperando a Alcioso, si tiene punk, una de bizcochos. Si todo lo que sea de comer. A ver si se trae una bolsita de bizcochos. Bueno, Libra. No, de punk, no de pan. Bueno, con manteca, sí, con mortadelita, ¿no? Yo no soy muy exigente, había mortadela con pistachos antes. Libra. El equinoccio de Júpiter. Equinoccio de Júpiter. ¿Júpiter es el de los anillos? ¿Anillos? Bueno, entonces está bien. No, ese es Saturno. Ese es Saturno. No, entonces no es Libra, no sé, será Pisis. En el equinoccio de Júpiter, porque yo los vi con anillos, capaz que se comprometió después, ustedes no sabían. En el equinoccio de Júpiter no pasó en hora el equinoccio de Júpiter, así que vas a tener que esperar al de menos cuarto. Esto te hace replantearte un montón de cosas, Libra, como por ejemplo, si el chucó o la chucó, si tomó Jerry, si Pinky o Cerebro, si Harry o Potter, si... Así que, seguimos en Libra, ¿no? Sí. Sí. Libra. Si Messi deja el fútbol, porque no es para él, supongo que Murillo debe haber viajado a China a tomar clases de karate en su... Libra. Terminamos Libra. Vamos a Pisis. Ah, perdón. Tu planta paradójica del día es la enredadera desenredada. Paradójica. Es como una tela, no sé, es una hoja. Pisis. 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 Amor, nada se interpondrá entre usted, nada se interpondrá entre usted y su pareja. Dinero, nada se interpondrá entre usted y el dinero. Salud, nada se interpondrá. Hay paro de la salud mañana, o sea que nos quedaría así. Amor bien, dinero bien, salud bien, gracias. En realidad, su número de teléfono del día es el 2480... No lo puedo decir por razones obvias. Seguimos con Scorpio. Bueno, justamente de Pisis en anteriores, Álvaro Camino que se quitó un tobillo. Es cierto. Ay, pobreza, enfermito, le mandamos un beso. Uno de nuestros camarógrafos estrellas. Vamos con Scorpio, seguimos con Damián que es de Scorpio. Es cierto. Dami, querido Scorpio, se conectará fácilmente con el deseo y se lucirá en los intercambios amorosos. Al mismo tiempo, necesitará ayuda para sacarse tantas cosas de los... No entendí. No, es que a veces el cosmos está entreverado y no se le entiende mucho, pero uno empieza con una frutilla y termina con un kilo de jengibre. Bueno, son cosas del amor, ¿no? Vamos, ya pasamos a Sagitario. Vamos con Sagitario. Sagitario. Sagitario, vas a tener la luna. La luna. Hay un chico de tape que es de Sagitario. Ah, adivino, a vos te digo entonces. Vas a tener la luna y el sol conduciéndote. Mucho mejor que rumbo a la cancha que lo conduce Bahillo. Adivino. Lo digo con él porque es amigo y no se va a enojar. Diferencia de criterios para hoy sábado. Vos creés que sos un líder natural y los de más reciente están asimilando. Tenés que darte un tiempo. Este es el reloj del tiempo. Por más que pienses que sos Víctor Hugo Morales, sos tremendo Daniel Alejandro. Que le mando un beso grande. Que me escribe siempre, me manda mensaje. Cada vez que me ve, estoy así, me manda mensajes a WhatsApp y se pone... Bueno, tu posición sexual del día es el 71. Que es como el 69 pero con dos dedos en la oreja. En la oreja, sí. Ustedes están fatales, fatales. Ustedes que pusieron el macaco ese miércoles y el otro que dice cualquier ordinalismo. Bueno, es una rara posición, yo no me la quiero ni imaginar. Bueno, queridos amigos, ya quedó clarito, clarito, clarito. Ustedes imprimen pantalla y les queda para toda la semana. La semana que viene compramos un silvapen nuevo. Uno nuevo para estos esfuerzos de producción, la verdad. Bueno, amiguitos, ¿querés decirme, chucho, pucho, cucho, lucho, rucho, ducho, nucho, querido, la frase de la semana? La frase de la semana es la siguiente. Te escucho. Chiquipim, pim, pam. Chiquichiquipam. Chiquipim, pim, pam. Es un homenaje a Cacho Bochinche, que él hablaba todo así, usamos los bochincheros, llamármelo a Chich... No, ese era el otro, el cantinfo. El chavo el ocho era. Decía, ¿estás con Kenko? Esa era una canción terrible, que quería decir una cosa y hacía otra. Vamos finalizando. Recuerden, mis amores, ay, acá todos me gritan, me desean, siento. Recuerden que los amo con todo el corazón. Y vamos, nos vamos bailando. No quiero casarme porque soy muy divertida. No quiero casarme, no quiero lavar los platos. Ni la ropa de nadie, no quiero pasar la vida. Cambiando pañales, cocinando todo el corazón. Muy buenas noches, hoy tenemos un programa maravilloso. ¿Por qué tenemos un programa maravilloso? Porque tenemos una artista uruguaya, rubia fantástica, que es la rubia del tango. No es la rubia Mireya, pero tiene la voz inigualable. Señoras y señores, fuerte el aplauso para la señora Nancy de Vista. Hermosa, chiquitina hermosa. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y vos? Gracias por invitarme. Pero por favor, es un placer tenerte acá y escucharte cantar con esa voz maravillosa que tenés. Y ese collar que te trajiste hermoso, que no te me muevas mucho porque se me hace ruido el micrófono. Me encanta contar estas cosas. Estas intimidades te gustan contar. Este detrás de la música. ¿Cómo estás, Nancy, querida? Bien, lindo, lindo. Gracias por invitarme nuevamente. Ya estamos compartiendo muchos momentos contigo. Por supuesto. ¿Cuántas veces has venido a mi mesa? Pero claro. Te he visto cantar. ¿Qué se siente cantar y ser representante de Uruguay? Ser una de las voces representantes de Uruguay. Bueno, primero se siente satisfacción por tener siempre el amor del público, de nuestro público, que hace años que realmente lo tenemos, lo cosechamos y eso es lo que nos hace felices. Y que te sigue. Y que nos sigue, claro. ¿Y has viajado por el mundo? Sí, por suerte he tenido muchas oportunidades de viajar representando a mi país. ¿Y a qué lugares has ido, por ejemplo? Y bueno, estuve en México mucho tiempo, en lugares de tango. Después viajé por Alemania, Francia. Estuve en muchos lugares. Estuve en Brasil, estuve en Argentina, en la época de Silvio Soldán. Claro, de grandes valores del tango. Un corte, una quebrada y seguimos con más tango. Me encanta. Compartiendo con los grandes del tango. Claro. Así que éramos muy gurizas, pero lo disfrutamos muchísimo. ¿A qué edad empezaste, Chiquilina, a cantar? Sí, bueno, muy chiquita. Muy chiquita. Muy chiquita, pero acá en esta casa estuve en programas muy importantes de tango, como Sábados de Tango y Armenonville, en Canal 4. Qué lindo. Después soy una creación de Miguel Ángel Manzi, que era un programa de la revista infantil. Sí. Y después en el gran disco Dromo Show, Club del Clan. Ay, Dromo Show, si habremos bailado. Club del Clan en la Argentina y discodromo acá. Y discodromo acá. Pero tenemos una invitada que está acá, que no está muy contenta. No sé si tiene un problema con Nancy o usted tiene un problema con... Porque veo que está triste. ¿Qué le pasa? No, porque yo, Sergio, decidí que no lloro más. Bueno, esto es una novedad. La llorona acaba de decidir que no llora más y la verdad me emociona. Me emociona que una mujer cambie de actitud y que tenga una actitud más positiva. Sí, estoy... Sí, empecé con autoayuda porque siempre estaba yo. Todo era un llanto. Me hacían esto y yo te lloraba. Y ahora no. A ver, ahí empecé. Que no me lo... Mirándome al espejo, empiezo. No me lo merezco. Yo no soy... No tengo por qué sufrir. Así que hacemos terapia, en realidad. Porque, sí, es cumpla terapia. Pero me vas a hacer llorar a mí también. No funciona, carajo. No funciona. O sea, digo... Pero está empezado bien, chiquilina. ¿Qué lado? No sirve para nada porque... Porque me miro y me doy lástima, ¿entendés? Pero, ¿por qué? Estás hermosa. Estás hermosa. Sí, pero la gente no lo piensa así. Porque me dicen que al niño que va a tomar la soma, si no toma la soma, me la hace olor. ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Qué mierda? ¿Quién un gurí que no toma la soma? Póngase bien, señora, señora. Se le pasa enseguida. La conmino, señora, la conmino. A que piensen cosas lindas. Tiene que pensar. La vida es maravillosa. ¿Usted tiene pareja? Eso es lo que la hace llorar. Ahí tocamos un temita porque yo cuando tuve que dejar mi trabajo, yo trabajaba en Tren Fantasma y lo iban a sacar y yo estaba saliendo con él. ¿Por el boletín? No, 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 no. Ni siquiera hace algo por él mismo, no se pega un aguazo. Es 1200 años de historia que tendrán por acá y me empiezan a caer los lagrimones y no es de llanto. Es como un amoníaco, así como un... Y bueno, yo lo quise olvidar. Y ahora no me acuerdo. Fuerte el aplauso porque un testimonio se está comprometido con la vida. Y con hermosa Nancy, sacaste este disco maravilloso. Mire lo que es, señor director, no sé a qué cámara lo muestro acá. Señor que no quiero que tenga brillo. Mire lo que es esto. Nancy de Vita, un disco divino. Adentro lo voy a mostrar. Maravilloso. Este disco tiene tema. ¿Vas a cantar algún tema de este disco? Sí, exactamente. La idea es mostrarlo porque está recién sacado y a la venta este CD. Y bueno, que no lo compren por la tapa, cómprenlo también por lo que tiene adentro. Claro, por lo que tiene adentro. Bueno, le sacaste una sonrisa a la llorona. Qué lindo. Un aplauso. Que no lo compren por la tapa, sino por lo que tiene adentro. Qué lindo. Ves a reír. Maravilloso. Los colminos, los colminos. La mujer. ¿Te gusta el tango? ¿Te hace acordar a alguien el tango? El... ¿Eh? Sí. No, estoy intentando no... ¿No acordarte? No como verte. No como verte. Sí. Sí. Me gusta el tango. Me gusta el tango. ¿Viste que ya no llora más? Ya no llora, muy bien. Dijo que le gusta el tango y no llora más. Lo estoy tratando. Estoy intentando ir por el camino del no llanto. Hay dos caminos. Ah, yo pensé que era por el camino del tango. Uno es el llanto de lo que dice el no llanto. No, lo estudié en el... ¿Y el tango? Pero, si bien es muy triste, pero en general es muy triste. Bueno, los que conozco yo son como que... Ah, bueno. Yo después te voy a mostrar otros que no son tan tristes. Bueno, si yo estoy intentando no levantar y vos me venís a discutir, ya pudimos todo. Yo estaba lo más bien que chicharachera, chicharachera. Y vos venís, no, yo te voy a mostrar el tango. Ah, yo no sé el tango ahora. Ahora yo, la señora es la única que tiene derecho en la mesa a hablar del tango. Y yo, no, no te la hablas. Ah, no sé. Yo no hablo de animales porque capaz que él sabe más que yo de animales y yo no puedo hablar de nada. Bueno, tranquila, tranquilícense. Tome algo, tome esto y mientras... Nancy, ¿qué canción nos vas a cantar? La primera canción que va a hacer. Bueno, voy a hacer una milonga. Una milonga que está dedicada a nuestro Carlos Gardel. Ay, qué lindo. Y bueno, es un poco recordar a nuestro ídolo, ¿no? Que siempre hay que recordarlo como la voz del tango. La verdad que cada día canta mejor. Lo más, lo más. Cada día canta mejor. Entonces canta, parate si querés. Bueno, gracias. Acomodate por ahí. ¿Le gustaba Gardel a... Bueno, justo la agarro comiendo. No se enoje que está justo la agarro comiendo. Yo quedé muy pegada. No, no, no. Quedó muy mal que estaba comiendo yo. Y no se puede cortar esto. No. ¿Por qué no lo editan, Sergio? Vos podés. Vos tenés fuerza. No se puede. Decida la crítica, por favor. No se puede cortar. Voy a salir masticando, Sergio. Bueno, pero no... Porque es algo comiendo. No se puede. No se puede. No se puede. Bueno, mientras ella llora, vamos a escuchar a la señora Nancy De Vita, música. Me hubiera gustado verte, Carlito Gardel Añoso, con el cabello canoso. Pero tenerte, tenerte, tenerte. Me hubiera gustado verte y hablarte como arrasado por la calle, isla de flores, corrientes o tal caboano. Me hubiera gustado verte y oír un tango en tu voz, y oír un tango en tu voz. Y también tener la suerte de que me digas adiós. Me hubiera gustado verte, con tu canción hecha a piel, para tenerte, tenerte, hermano Carlos Gardel. Me hubiera gustado verte, junto a tu madre querida. Junto a tu madre querida, que sola quedó en la vida, que sola se fue a la muerte. Me hubiera gustado verte, Carlito Gardel Añoso, con el cabello canoso. Pero, ¿verdad, señores? Pero tenerte, tenerte, tenerte. ¡Aplausos! ¡Qué lindo, maravilloso! Por favor, venís en tanta hermosura. ¡Qué lindo! Me hubiera gustado verte, Carlito Gardel. No es triste ese tango. No, porque es recordando a Carlito. Es una milonga, triste. Porque lo pensás en el canoso, así. Es lindo, es lindo, por supuesto. ¿Vos estás cantando en tanguerías? Exactamente. ¿Estás cantando mucho acá en Uruguay? Sí, en lugares de la noche montevideana, en casi todos. Y después tenemos ahora, ya proyectado, llevar este Cantar con el Alma. Es un espectáculo unipersonal por el interior. ¡Qué lindo! Y bueno, así estamos trabajando muchísimo realmente. ¡Qué lindo! ¿Y todavía quedan lugares lindos de tango acá en Montevideo para cantar? Sí, hay muchos, hay muchos, no sé si querés que te diga. Está Joven Tango, que tiene su café con cerro los domingos. Un lugarcito que yo estoy prácticamente siempre, Café La Humedad. ¡Qué lindo! Después, otro que vamos a estar la semana que viene, Carbonara. ¡Qué divino! Bueno, le mandamos un beso a toda la gente que tiene... ¿Qué le pasa? Patio de la Morocha también. Justamente, para que vaya ahí. Patio de la Morocha. ¿Qué le pasa que está con el plato? No me queda más a mí. No me queda más. ¿Qué quiere comida? Bueno, yo le doy, señor. Pero no se ponga más, chiquilina, por favor. Porque me lo comí todo sin darme cuenta. Y cuando quise acordar yo, ya como que no tenía más nada en el plato. Bueno, está bien. Pero coma la lechuguita. No me gusta la lechuga. A mí me gusta la parte del medio. Bueno, está bien. Escúchame. ¿Por qué tengo que comer lechuga? Bueno, nadie le está diciendo... Yo cuando era chico me decía que comía la lechuga. Ahora yo no la quiero porque ya sé que después queda todo ahí, en el guate. ¿Tengo una niñez linda? Sí, mi niñez era divina porque mi madre me trataba bien. Mi padre casi que nunca me pegó. No me resongaba. Yo era la mimada de la familia. ¿Y por qué llora? Porque lo extraño eso. Bueno, pero ¿y ahora por qué? Escúchenme una cosa. Porque los recuerdos lindos son tristes. Y los recuerdos malos también son tristes. Pero no. Los recuerdos alegres no son tristes. No, me entregué. Bueno, pere. ¡Me entregué! Espere. Usted lo que necesita, además del tratamiento, usted lo que necesita es una pareja. ¿No le gustaría tener una pareja, un compañero de vida? Sí, pero yo no encuentro a alguien, como para mí, alguien que sea alegre. Yo, los payasos son tristes después. La gente alegre después en el fondo es triste, todo el mundo lo sabe. Ay, qué tristeza. Esto me está deprimiendo en serio. Basta. Vamos a levantar el ánimo. Vamos a levantar el ánimo, chiquilina. Bueno, escuchame una cosa, Nancy. Así que te podemos ver. Si te queremos contratar para una fiesta linda, por supuesto te podemos contratar. Fiesta particular, claro. Bueno, están viendo, en este momento están viendo el número de teléfono acá. Maravilloso para contratar a la número uno, esta que es Nancy de Vita. Lamentablemente trajo un disco solo. O sea, es un... ¿Para igual no? No, yo después... No, yo no lo escucho después. Bueno, trajo un disco solo que me lo acaba de regalar. Yo, o sea, soy un cero a la izquierda. Bueno, para que no sea un cero a la izquierda, nos vamos a ir con otro tema de Nancy. ¿Qué nos vas a cantar? Y gracias por estar acá. No, gracias. Gracias por invitarme realmente. Lamento este mal momento que hemos pasado. Por estar con tu audiencia. No, realmente. Bueno, porque pasa de estar deprimida a estar contenta. ¿Qué? 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 Vamos. ¿Con qué tango nos vamos? Mirá, ¿qué te parece? Mirá, quiero hacerles escuchar el tema que lleva el nombre del disco. Sí. Cantar con el alma, que es de nuestra autoría, junto con Cacho Lavandera. Ah, Cacho Lavandera, un grande. Le mandamos un beso a un Cacho Lavandera del folclore. Exactamente. Por supuesto, un grande. Entonces, hacemos entonces... Cantar con el alma. Cantar con el alma. Dale. Canta entonces aquí, por favor, preparate. Canta la señora Nancy De Vita Música. En estos destinos de asfalto en el sur, viviendo entre luces y brumas perdidas, tiempo de escenarios y sueños nocturnos. Cantar con el alma fue siempre mi vida, sincopado acorde de enigma y pasión. Se instaló en mi sangre y supo crecer. Me entregué a su duende de piel y de sol, y anduvo en su escala la noche y mi fe. Cantar con el alma, cantar con el alma, cantar con el alma, que al viento he buscado queriendo volar. Leones de fuego, aplauso y nostalgia, mi voz fusionada de miel y de sal. Cantar con el alma, cantar con el alma, temblada las cuerdas de mi corazón. En estos destinos de asfalto en el sur, descubrí distancias para andar. Cantar con el alma, cantar con el alma, cantar con el alma, que al centro he buscado queriendo volar. Leones de fuego, mi voz fusionada de miel y de sal, cantar con el alma, cantar con el alma, temblada las cuerdas de mi corazón. Es voces sonrisas para andar. Es voces sonrisas y en cada palabra, expresen el alma, temblada las cuerdas de mi corazón. Y en estos destinos de asfalto en el sur, descubrí bohemias donde estabas tú. Decirle qué tal, clausura del negocio. Por abombao. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le anda? ¿Cómo anda? No, estaba solucionando un tema, pero está todo bajo control. ¿Todo bien? Todo bajo control. Excelente. Sí me gusta. Bueno, quédese tranquilo que está todo en mis manos. Déjelo todo en mis manos. Bueno, sí. Por favor. Haga lo que tenga que hacer. No me haga hablar. ¿Cómo va usted? Hola. ¿Cómo le va Lolita? ¿Cómo está? Déjeme mostrarlo que está cada día más linda. Miren lo que es esto. Peñarol, peñarol. No sé por qué canto peñarol, pero me gusta. ¿Cómo anda Lolita? Aquí anda. Me gusta porque la noto más madura. ¿Usted cumplió años? Sí, cumplí años. Ay, mía. Es verdad. ¿Y sopló las velitas? Sí, soplé las velitas y pedí un deseo. Ay, pedí un deseo. Claro, porque cuando uno tiene... ¿Vio? Son esos momentos que está... Y le dicen... Está la torta. Están las velitas. Y le dicen... Pida tres deseos. Pero cuénteme por lo menos uno. A ver. ¿Qué deseo pidió? Sí. En realidad pedí que el maestro Chochandosky me diga que canto bien. Porque siempre está diciéndome que canto feo y que tengo que venir a tomar más clases con él. ¿Chochandosky se hace llamar ahora? Sí. El comisario. El comisario Chochandosky. Pero ese es un gordo chanta. ¿Qué le dijo? Que usted afine. Sí. Que tome más clases. ¿Qué le dijo cantando feo? Pero ese es un gordo chanta. ¿Qué va a tener que cantar feo? Perdón, perdón. ¿Eh? ¿Dijo que yo era un chanta? No, no. Yo dijo... No, no. Lo que estamos diciendo... Yo escuché... Chanta. Que canta muy bien ella. Por favor. Gracias a mí. Usted. Suba. Pérez, 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 pérez. Déjela cantar una canción, aunque sea. No sea así, déjela compartir. A ver. Vamos a escucharlo. Porque si no, no canto más. No, no. Cante, cante. Cante una canción. Un poquitito una canción. Cántenos. A ver. ¿Cuál va a cantar? Fuiste tú. ¿Ya? Sí. Más gordo. Digo, perdón, comisario. A ver, un poquitito. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Fue un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte partir un blues. Fuiste tú. ¡Qué lindo! Cántate, chiquilín. Vos tenés una zanahoria en la oreja. De hecho de escuchar, no voy a decir qué. Canta hermoso. ¿Y ahora dónde la llevas? Más o menos. Suba, vamos a hacer unos ejercicios. Un poquito más. Un poquito más. Ya. Una vez más, dígame, ¿fuiste tú? Fuiste tú. ¡Ah! Voy a soñar con eso. Fuiste tú. Vos te tragaste un fitito rojo. No, perdón. No, no, perdón. Desubicado, perdón. No, discúlpeme, comisario. Hasta luego. Me vuelvo. Ya me subió esto, muchachos. Vaya comisario nomás. Ya no le entran ni los pantalones. Mirá, tú ves, con las patitas, con las patitas justas porque está tan gordo que no le entran ni los pantalones. ¡Ja, ja, 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 ja. No me hace gracia. Yo escuchaba algo mal esto. ¿Qué no le hace gracia? No me hace gracia porque todos sabemos que el comisario chanta. Sí, es chanta, de verdad es chanta, pero usted no se queda atrás, Santa Mendy, eh. Adivine, adivine, no. Descubrí cuál es su nuevo curro, Santa Mendy. A ver cuál es mi nuevo curro. El de profesor de fitness. De fitness. ¿Profesor de qué? De fitness. Me complica porque me faltan ahí los comedores. Usted no corre. Usted va en el patrullero y los está todos corriendo así como burros porros y les grita. ¡Más rápido! ¡Más más rápido! Primero le voy a decir una cosa. Primero que no les cobro mil pesos, sino dos mil pesos por persona. Segundo que en el patrullero, ¿quién controla el patrullero? Si esto es un quilombo. Pero si acá todo el mundo se lleva el patrullero. Yo me llevo el patrullero y hago lo que quiero. Si acá nadie controla la nanasa. Sí, ya lo sé que usted hace lo que quiere. Pero la pobre gente la sale acá a correr y usted no hace nada. Es muy gracioso. Usted va en el patrullero tranquilo así comiéndose unos churros. Pero yo voy con el patrullero que le pongo la nafta y digo, anotá solo en la comisaría. No, pero usted no pone un peso de nafta de la que gana que le saca a las pores de 60. Pero ya sé, ¿qué me importa? Si nadie controla nada. Pero por favor, ¿qué me está diciendo? Usted escucha a mi lichito. Yo escucho a mi lichito. Usted escucha a mi lichito como te hace para engañar a la gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le van? Así que acá nadie controla nada. Nadie. ¿Cómo que acá no controla nadie? Nadie. ¿Cuál es mi trabajo? Nadie. ¡Cállate la boca vos! ¡Cállate la boca! ¡Escuche mi lichito! Escuche mi lichito. ¿Qué estoy pintada yo acá? No, no. Usted está pintada pero por la mano de Dalí. Está pintada por Godín. ¿Qué? Está pintada... Esto es un cuerpo tallado por Cabane. Bueno, por favor, estoy hablando de arte. O Godín, el único que hay es de jugador. Por favor. Usted está pintada por la mano de... 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 de Carlos Mata. Me parece que ninguno es pintor los que usted está nombrando, Salsamendi. Pero bueno, le voy a decir una cosa. Es el cuerpo tallado por Donatello. Por mí me puede... ahora decir el poema entero que se le antoje que no va a zafar de esta Salsamendi. Yo le voy a hacer una pregunta. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Vos, yo y el muro. ¿Quién paga la nasta del patrullero cuando usted sale a dar las vueltas de kilómetros a la Rambla? Bueno, les tengo que decir la verdad que yo hice eso pero porque la sociedad uruguaya está muy gorda. Y yo estoy haciendo un aporte. Lo vi el otro día en Buendía Uruguay. A su bolsillo está haciendo un aporte. No estoy haciendo... Bueno, sí, lo hice. Discúlpeme. Si me tiene que sellar, échame. Yo tomo la responsabilidad. Bueno, lo voy a hacer. Porque alguien sí tiene que ser responsable en este país. Lo voy a hacer. Porque lo del IRPF no fue nadie. El aumento vino del cielo. Ahora nadie tiene la culpa. Y ahora nos pusieron... ¿Ve? Esto es el IRPF. Tomá. Tomá. A todos nos la pusieron. Bueno, Salsamendi. ¿Qué? Voy a hacer una excepción. Ya sé. Porque justo a mí me conviene. Porque estaba necesitando algo que usted me puede dar. A ver, ¿cómo no? Como todo funciona aquí en este país. No sé si llego, pero voy a hacer todo lo posible. Bueno, venga para acá que le voy a decir. Usted quédese por ahí que no quiero que escuche. Después necesito un ayudín de... Venga acá. ¿Hay alguna farmacia abierta? Perfecto. Y además con eso va a bajar de peso. No la voy a sacar a correr. Pero va a bajar. Dice que quema calorías, pero yo lo quiero comprobar. Lleve todo porque si no, no le va a alcanzar, ¿eh? ¿Va a ver qué Salsamendi yo...? Quema calorías con razón el gordo está tan gordo. ¿Va a ver qué Salsamendi yo aceptaría así hacer ejercicio con usted? A mí me gusta. Me gusta así salir a correr. Hacemos salir a correr por la rambla y después, si quiere, paramos ahí y no comemos nada. Porque a mí correr me da hambre, ¿vío? Entonces... Usted no va a salir a correr. Usted va a salir a rodar. Bueno, pero corremos... Va a terminar arrinconada en Kibón ahí, contra un rincón. En la bajada dije... Disculpame. Discúlpeme, pero tengo que saludar a... Hola, mi amor. ¿Cómo es? Te saludo acostado porque ya no... En la rinconada se va a terminar... En la rinconada, dice, con un rincón, dijo usted. ¿Qué haces, abombado? ¿Cómo está, Oficial Milico? ¿Te va a hacer cargo de esto o no te va a hacer cargo? De lo que come Taguriza no me voy a hacer cargo yo. Qué abombado que sabe. Que siempre lee todo, que es la fruta brillantada y cosas raras. Escuchame una cosa. ¿Qué estáis tú haciendo este abombado ahora? No, señor Oficial, usted no sabe. Decime salsa, no me diga, señor Oficial. Ya tenemos confianza. Es la espalda del vestido, ¿vio? Sí, este, a ver mi espalda. Mi espalda queda lindo para la gente que decía que... ¿Este es el mismo que usó Verónica la boya? Usó la boya. Le gusta como me queda, señor Oficial. Te queda hermoso. Escuchame, ¿qué te hizo ahora este abombado? Contale al tío Salsa Melilla. No, es que se pasa todo el día imitando a los amigos de los pajaritos. ¿El qué? Los pajaritos. Porque usted como sabe, señor Oficial... ¿Está? Pará un poquito. Déjale hablar. Sí, nosotros vivimos en el medio del campo. Claro. Entonces está lleno de pajaritos por toda la casa. Claro. ¿Y él los imita? Sí. ¿Pero qué hace? Sale para afuera y está horas escuchando a los pájaros cantando y después viene y los imita. ¡Ay! ¡Qué hincha pelota! ¡Por Dios! ¡Qué preciosos los cánticos de los pajaritos! Vengo un poquito más adelante. ¿Usted me dice que usted sabe hacer pájaros? Sí, son una divinura. A ver, hágame el venteveo. El venteveo dice venteveo, venteveo. ¿Qué venteveo? Claro. Ah, entonces, venteveo, venteveo, venteveo. ¿Así dice que es? Es que es un loro, me está haciendo un loro usted. Pero usted dijo que dice venteveo, venteveo. A ver, una calandria. ¿Sabe cuál es la calandria? ¡A calandria, a calandria, a calandria! Así le... No sé cómo es la calandria. ¿La calandria? Ya los veo en lecimitos, pero ahí donde están, así. Bueno, hágame... Yo no le pregunto si es calandria para imitarlo. Pájaro carpintero. Pájaro carpintero es así. No lo quiero hacer más. ¡Qué muchachos fumbados! Escúcheme, y a ver otros pájaros que... Díganme a algunos otros pájaros. El tero, el tero. El tero, el tero. Le pone los huevos en un lado y después... Le canta en otro, pero yo por un tema de... De dolor no lo voy a hacer. Lo voy a hacer así, normal, con los huevos arriba. ¿Puede ser? Puede ser, tío. Porque si no, de allá hasta acá se me van a... O sea, me va a doler. Sí, a ver. A ver, haga el tero. Sí. ¡Tero, tero, 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 tero! No, eso sí el tero. Y esto es lo que hay, no sé si quiere... A ver, no sé si tiene otro pájaro porque la verdad es que me dijeron que era una genialidad lo que hacía. El canario común de aquí. El canario? El canario común. Qué pepe 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 pepeH No haces el canal crece Escucheme No, no sé lo que pasa Andá pa' dentro de la carcel que va a ver un buen pájaro ¡Si! ¡Lo puede imitar! Por supuesto Le va a salir igualito Si Pero me la voy a retener ¿Sabes que se hace diferente? Se imita bien a las palomas porque se caga a todo el mundo siempre ¡no! Yo, sí Andá, está Escuchame una cosa, mi amor Vos te tenés que separar de este abombado Sí, ya sé, señor oficial Vos tenés que dejar ese pajarito Yo soy un cóndor Yo soy el pájaro nacional de los Estados Unidos El cóndor americano El cóndor pasa por... No sé cómo dice la canción Andá que vamos a jugar a los pajaritos ¿Usted sabe imitar pajaritos? Por supuesto Hacemos un nidito Y yo soy un pajarito Y vos sos la pajarita Sí, señor, me encanta Ya me invito Ahora voy para allá Ah, ya sabés Te va a impresionar, ¿eh? Yo no imito a los pájaros Pero hay uno que me sale muy bien No voy a decir cuál Ay, no es fácil estar al servicio Marta, trae un poco de agua caliente Nena Dale, trae el agua Buenas Buenas Hola, perdón ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La calle Camino Corrales la ubican? ¿Camino Corrales? Claro, está ¿Una calle o un barrio? Bueno Es una calle No sé, no me compliquen Está Camino de los chanchos Camino de las vacas Y Camino de los Corrales ¿Usted no es? ¿Este no es el Carmona el que juega al fútbol? ¿Juega usted? ¿De el chiquito? ¿Cómo es el Carmona? Robert Carmona ¿Robert Carmona? El Robert Carmona ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Robert el Carmona ¿Cómo anda? ¿Qué placer? ¿Le puedo dar un beso? Pero por supuesto, Nene Un placer ¿Cómo está? Qué lindo Hola ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Por qué no me querías dar besos? ¿Cómo no? ¿Puedo? ¿Pero por favor? ¿Cómo no te voy a dar besos? ¿Todo bien? ¿Qué me sucede? Escuchame una cosa ¿Cómo es el carmona? ¿Cómo es el carmona? Porque usted Vamos a contar Usted El Robert Carmona Que está en el libro Guinness de los récords De los récords Ah, pero está informada ¿Cómo lo sabe todo eso? Claro, Nene Si tú Pero si usted lo conozca Usted Es el jugador de fútbol Más grande de la historia Más longevo del mundo Más longevo Más longevo El único jugador En 7000 millones de habitantes Que tiene el planeta tierra Actual ¿Qué les parece? ¡Y lo tenemos acá en el banquito! Y lo tenemos acá en el banquito ¿Qué te parece? El banquito de suplente Y usted está para entrar en la selección ¿Eh? La verdad que ¿Les parece? Pero Corre más que mucho Que tienen 20 años usted Yo creo que sí Corro más que mucho Escúcheme No sé si juego ¿Y desde qué edad juega el fútbol? Y bueno, desde niño Desde los 5 años Estoy atrás de la pelotita Gracias a Dios Está anduvo atrás de las pelotas Todo el tiempo Sí, sí, sí Vamos acá Pero con una vida sana Completamente Más Sí, sí Todo lo contrario Todo lo contrario Escúcheme ¿Y cuál fue el primer equipo Que lo contrató a ti? El primer equipo Fue más o menos A los 15 años En pan de azúcar Y primeras moneditas Las hice en pan de azúcar En pan de azúcar ¿Qué tienen en un cuadro Pan de azúcar? Pan de azúcar Se llama igual que en la ciudad Claro Y ahí jugué el año pasado 40 años después Volví a jugar en pan de azúcar ¡Qué divino! Es lo que recuerdo Jugué con el nieto De uno de los que jugaba conmigo En el año 79 Con el nieto Con el nieto De uno que jugaba conmigo En el año 79 O sea que El que jugaba con vos Estaba en la tribuna Viendo al nieto jugar Exactamente ¡Claro! ¡Qué divino! El tío tenía 15 años Y jugó conmigo el año pasado Y le pegó una patada Que lo dejó No, jugaba conmigo Ah, jugaba a favor Un lomo tenido enorme ¿Y de qué jugabas vos Robert Carmona Libro Guinness de los récords? Me encanta Claro Porque él no es solo Robert Carmona Él es Robert Carmona Libro Guinness de los récords ¡Euruguayos! Juego de 10 De volante por izquierda De volante por izquierda Y alguna cosita debo hacer Porque si no No podría jugar ahí ¡Claro! Escuchame ¿Y cuántas horas Entrena por día? Bueno, la verdad Entreno prácticamente Tres horas por día Entreno 10 kilómetros Corriendo Voy al gimnasio Algunas pesitas Y después viene Todo el trabajo Estiramiento Y manejo de balón ¡Pará, Robert Carmona! ¿Y cuántos años Tenés vos Actualmente hoy? 54 54 Toca, mira cómo estoy Toca, bueno ¡Tocá, tocá! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Tocá, tocá! ¡Tocá, tocá! ¡Tocá, tocá! ¡Listo, Robert Carmona! ¡Uno, Robert! Estamos para seguir ¡Ah! Escuchame ¿Y a vos te siguen Botinera de 60, 70? Bueno, hasta ayer sí Pero ahora Se le va a complicar Se le va a complicar Es como el Sergio De Uruguay El Carmona ¿Viste que es pintón, eh? Bueno, gracias Y escúchame ¿Hacés también No me dan mate? Sí, cómo no Hacés también cosas lindas Por la humanidad Eso de que hace de... Hacé el lugar a la vida Hacé el lugar a la vida Muy feliz por eso, sí Soy la imagen De la asociación civil Hacé el lugar a la vida En la cual Me enorgullece Poder salir por las escuelas Las cárceles Los liceos Y transmitir valores ¿Verdad? Claro De lo que uno ha hecho en la vida No si uno juega al fútbol Bien, mal, regular Sino transmitir valores Cero alcohol Cero droga Vía sana Alimentación saludable No al serentadismo No a la violencia No a la discriminación ¿Qué carajo El libro Guinness de los Récords? Muy buena tu pregunta Les voy a explicar En realidad No todo el mundo Sale en el libro Guinness de los Récords ¿No? Uruguay casualmente No tiene mucha venta De ese libro En Uruguay se venden Más o menos Unos mil ejemplares Entonces eso no es Redictuable para Guinness Por eso Uruguay No aparece prácticamente A pesar de que hay Muy pocos Guinness En Uruguay ¿Verdad? A nivel de fútbol Yo soy el primero Un colega periodista ¿Y algún otro hay De Uruguay De los libros Guinness De los Récords? No, en fútbol no No, no ¿Y de otro Sánchez Padilla? Ah, Sánchez Padilla Es verdad Sánchez Padilla Sánchez Padilla Pero más o menos parecido Porque por el programa Más longevo De la tele 40 y algo de años Los uruguayos Se ve que estamos Para los más longevos Estamos para los más longevos Pero para mí es un orgullo Es un placer Soy el primer futbolista Que logra eso Para Uruguay Tengo mi segundo Guinness ¿Dos Guinness tenés? Y este año Voy por el tercero ¿Pero qué es un Guinness? ¿Te dan un trofeo? No, un diploma Un diploma Te dan el diploma Y aparece en el libro Guinness de los Récords Que está en todo el mundo El libro Guinness de los Récords Y en todas las páginas Y las redes sociales Del World Guinness ¿Lo tenés auspiciante Que te auspician Gente que está con vos Lo puedo nombrar Pero claro Nene Si es todo gente Que te apoya Nene La esquina del deporte El nuevo local De la esquina del deporte Ahí en el barrio De los judíos Ah, vamos a ir Hay que ir Claro, escuchame Hay que ir para dar Un regalito a los muchachos ¿Y el Facebook te apoya? No, el Facebook Es de la empresa Ah El Facebook mío Es Carmona Robert Ahí tenés que entrar Y me apoya Te va a apoyar Escuchame Y hasta qué edad Hasta qué edad Va a seguir apoyando Digo, hasta qué edad Va a seguir jugando al fútbol Bueno, yo este año Voy a continuar jugando Obviamente Para recibir el tercer Guinness Y para mantener Un récord absoluto Que es el de haber Le batido un récord A nivel FIFA A Stanley Matthew El inglés Que jugó hasta los 50 51 años En tu cara Hacernos Matthew Tomá Matthew Acá la tenés Tomá Tomá Te retiraste Porque estaba hecho Mira cómo está este Robert está enterito Matthew Toca, toca, toca Toca, toca Toca, toca Toca, toca Toca, toca Tocaba Toca, tocaba Toca Tocaba Tocaba Y eras una babosa Matthew Escuchame Robert Y ahora estás jugando Ahora hiciste el pase Y estás jugando actualmente Actualmente Sí He pedido pase para Canadien En la B Profesional, profesional 100% Para que nadie más diga nada Claro, nene Y para dejar un buen mensaje Claro Y la gente cuando te ve en la cancha Que dice Señor, señor, venga Usted que es el técnico Algunos gritan Algunas cositas Otras van para adelante Claro Pero he logrado que el futbolista El colega rival El colega de turno De un abrazo Pida fotos Y de las felicitaciones Del caso Porque más allá del deporte Que es muy lindo Esta profesión Que me ha permitido esto Que ustedes me brindan En este momento Quiero agradecer eso Transmitir los valores Es muy importante Claro Más allá de las bromas Tener una vida sana Sin alcohol Sin drogas Alejarse de la violencia ¿Verdad? Un alimento saludable Estudiar Y el trabajo constante Yo creo que es el mensaje Que tenemos que darles a los mismos El gobierno El gobierno lo tiene que poner De ministro de agua Este Claro Ministro de agua El renajo Que se le armó al otro Por la duda No, pero te cuento La Secretaría Nacional de Deportes Este Quiero darle las gracias Al presidente Fernando Cáceres Que es quien me apoya Fernando Cáceres Te apoyamos Uruguay Es el que ha hecho Todo esto posible Para que se difuma Ah, que bueno Y te llevan a vos A dar la charla A los distintos lugares Estamos ahora Con un programa Denominado La Ruta de los Niños En el cual recorremos Todo el Uruguay Para darles Esos mensajes Mirenlo Este es famoso Está en el libro Guinness de los récords Y se llama Fernando Ay, Fernando El otro El coso Fernando no juega Fernando no juega Hola, abuela Este es Robert Carmona Que es famoso Y lleva un mensaje lindo Yo lo voy a seguir Tocando un ratito más Toque, toque Bueno Toque, toque, toque Para poder dominar Un poquito la pelota Que eso siempre Me llamó la atención Porque para mí Que la pelota Tiene algo Tiene como unos sensores Que va a parar Un poquito, eh A ver Párese, párese No, no, acá, acá Ahí abajo No sé A ver si podemos Ahí la va a levantar Está en el piso No se ve Pero la va a levantar Mirá como la domina Mirá como la domina ¡Vámonos! Otro, otro, otro ¿Para qué tiran piedras? Tiran piedras los vecinos La revancha Es más La domina de vuelta Ojo no se descade Es muy chiquito esto Están los latones ¡Pateala para afuera! ¡Afuera! No, no pasa nada Agarramos la... No, tranquila, abuela Agarrá la abuela Que hace mucho Que no agarró una pelota ¡Toma! ¡Un aplauso para Carmona! ¡En Carmona! Escuchá, Carmona Bueno, llévate la pelota Dice Guiné 2016 Voy por más Que tengan mucha suerte Dame un beso El mensaje es muy lindo ¡Qué piquito! ¡Andale un piquito a tu abuela! Los vecinos están como locos Están como locos Se le echa a suerte Toque, 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 toque Toque, 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 toque ¿Cómo está este Carmona? Está bien durito Escuchame Bueno, que tengan mucha suerte y cuando cumpla el otro guine, vení. Por supuesto. Nosotras estamos sentadas al pedo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Y que pasen muy bien. Camino de los corrales para allá. Son tres cuadras. Tres cuadras. Tres cuadras, nene. ¡Chao, Carmona! ¡Chao, chao! ¡Que pase el liso! Que siga así, dando ejemplo. Siga, toque, toque. Lindo, lindo. Siga dando ejemplo. Qué lindo muchacho. Qué lindo muchacho. Bien fisicudo. ¿Cómo está, eh? ¿Serán todos longevos? 51 años. A los 51 años, yo te he hecho un rifle. Mirá que yo tengo 50. Te pongo conmigo. Cuántas cosas que va a decirme lo que hay. Cuántas cosas con lo que va a decir. Bienvenidos al programa Paga la Seña. En el programa de hoy, hablaremos de la venta de teléfonos truchos. Muchas empresas invierten millones de dólares para dar un buen servicio. Por favor, chicos, atrás de cámara, silencio. Muñeco, atendé, muñequito. Algunos inescrupulosos traen teléfonos robados y los liberan para que otros los usen y no paguen lo que tienen que pagar. Hoy, teléfonos truchos es nuestro Paga la Seña. Equipo. Checho. Bueno, no sé, Peñarol. No, 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 no empezamos, no empezamos. ¿Vos vas a hablar de Peñarol? No, sí, Peñarol. Peñarol, Peñarol. Vos me estás jodiendo. Por favor. Vos no te metás, pero vos no te... Vos me estás jodiendo, chicos, por favor. Me parece Peñarol, Peñarol. Peñarol. No, no, nacional. No, no, después aportamos Peñarol. Plaza Colonia. No, ¿qué es Plaza Colonia? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bienvenidos a Paga la Seña. Hoy tenemos un informe escalofriante. Mucha gente se está preguntando si lo vamos a poner al aire. Y lo vamos a poner al aire. Checho. Nacho. Bueno, el informe de hoy, Nacho. Sí, Checho. Nacho. El informe de hoy, Nacho. El informe de hoy, Nacho. La cucaracha, Nacho. Nacho. Checho, sí. Yo Checho, Nacho. Vos, Nacho. Bueno, sí, dale. La cucaracha. El informe de hoy, Nacho. 20 teléfonos, tengo para decirte que 20 teléfonos con línea se venden, de cada 20 se venden 8 con protector de los niños. 5 de Peñarol. 5 de nacional. Y 2 con formas sexuales. ¡Qué rico! También sabemos que vos hiciste un estudio muy minucioso con el gran equipo de producción que tenemos y tenés una estadística. Sí, yo hice... Sí, Nacho. Estás un poquito más gordo, bicho. No creo, Nacho. Sí, bicho. No, Nacho. Bueno, yo hice una investigación sobre todos los teléfonos truchos. Dónde están llamando, dónde llaman, qué tipo de llamadas hacen todos los días. Y la estadística es que un 40% llama a sus familiares. Un 15% llama a cabalutes, 14, 14, 14, 13. Y después el resto es... Llaman al programa Algo Contigo. En el programa de hoy vamos a desnudar a la mafia de los teléfonos truchos. Tenemos una cámara oculta donde un inescrupuloso va a ser captado por la cámara. Sí, bueno. Sí, está bien. Nacho. Sí, ya sé. De hecho. Y... Vamos. Y además estuvieron liberando teléfonos. Nacho. Estuvieron además liberando... Y tenemos las imágenes. Cuatro teléfonos liberaron y dos lobos marinos en el río de la Plata. Vamos a las imágenes. ¿Tenemos el informe? Sí, por favor. Sí, el informe. Ahí está. Ahí está la de los teléfonos truchos. ¿Vamos? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Todo lo que hago, lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy tú. Hola, sí. Andá buscando eso, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Cuál te gusta? Sí, ese me gustaría. Uno que tenga Wi-Fi y Bluetooth. No, este es buenísimo. Tiene Wi-Fi, Bluetooth y cámara de 5 megapíxeles. ¿Qué precio tiene? 2.500. ¿Peso, verdad? No, no. Dólares, dólares. Bueno, flaco, ¿qué querés? Tecnología de último. Anda, anda, anda. Arranca, arranca, arranca. Hola, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Estoy acá con mi amigo el Cuatro Ojos y con mi amigo Ricky y con el peluche. Queríamos saber por los teléfonos truchos. Bueno, tengo, divino lo que se te ocurra. Este otro, este está desbloqueado para todas las compañías. ¿Me sirve para llamar a Cabaret? Exactamente, sí, este es para los Cabaret. ¿Y para Carballo? ¿Para llamar por los 200.000 pesos? Tengo este otro que tiene con doble cupón. ¿Con doble cupón? Y aparte entre nosotros te dicen que solo está la plata. ¡Oh, no! Bueno, ¿sabes qué? Le tengo que confesar algo. ¿Qué cosa? Mi amigo el Cuatro Ojos en realidad es una cámara. Pero, flaco, esto es una cámara. Me está filmando. Porque lo que usted está haciendo es un delito. No, no, delito es lo que está haciendo vos. Porque me está filmando la cara. Y yo soy primerista en esto de la estafa. Así que no me puede filmar. Ah, pero ya la agarré porque en realidad tiene la cara borroñada. No la estamos mostrando. Pero vamos a ir al juzgado. ¿Me estás jodiendo? No, vamos a ir. ¿Por qué tiene la cara borrada? ¿Sos vos no soy yo? No, vamos a ir al juzgado. ¿Quién? ¿Cómo? Que vos tenés la cara borrada, no yo. No me podés filmar. No me filmes a mí. Yo tengo la cara borrada. ¿Tenés la cara borrada vos? Yo tengo la cara borrada. No, el verito, esa, esa. No, no. Bajame la cámara. No me filmes, bajame la cámara. Me van a llevar al juzgado, al juzgado. Y llegamos duramente al final después de este gran informe de nuestros compañeros. Quiero agradecerle a mis compañeros que se juegan la vida y se juegan la ropa por la dignidad del periodismo. Y porque nosotros, pará, te vas a hacer echar, ¿eh? Te vas a hacer echar. Tenemos saludos. Sí, así es, Nacho. Yo tengo unos saluditos para Jerry, para Katy, Miki, Chuchi, Titi, Pipi, Cachi, Bichi y Hermenegildo. También a los chicos del Observatorio Integral de Hormigas de La Matanza. A un cuarto de kilo de peseto que no nos puede ver porque lamentablemente está en el horno en estos momentos. Y a todo el pabellón 24. Bicho. Nacho. Yo, mis saludos son para la tía Dora, para Javier del Alto, para Silvia, Paola y Facundo, que siempre me paran en la parada del ônibus y me mandan saludos para ellos. Compartan el saludo a Javier, el alto. Sí, para la próxima... No, pero no quiero confundirlo con el bajo. Ok. Para la próxima, el bicho trae la M del ônibus. Hasta la semana que viene. Con más, pagá la seña. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar con el pasazo de mi infancia. Su nombre es Pelusita. Y detrás de Pelusita está Juan Carlos Pintos. Nació el 6 de septiembre de 1940. Creo que todavía se pinta la cara porque es muy coqueto y no quiere decir su edad. Señoras y señores, el pasazo Pelusita. No quiero decir ni nada. Si dijiste cuando nací, ¿no sabes sumar? Bueno, es que estamos con algunos problemas de cuentas, pero... De memoria. De memoria. Pero naciste en el 40... Nací en el 40. Acá en Montevideo. Y han pasado unos cuantos años. Unos cuantos, gracias. Acá en Montevideo. ¿En qué barrio? En el barrio... No sé si es Reduto. En la calle Jujuy. Unos galpones ahí. Mis padres trabajaban allí. Y después, al año, yo me fui para el barrio Villa Muñoz. Hoy, Villa Muñoz, barrio Reo, el barrio Los Judíos, el 11. Claro. Porque ahora se parece el 11. De Buenos Aires. Claro. Todas las empresas, los comandos que venden por mayor, por menor, a dos cuadras vivía yo. Y cuando Juan Carlos era pequeño, ¿cómo te decían de pequeño? Bueno, a mí me decían... Si se puede contar, no sé, porque has puesto una cara, digamos. No, no, no. El hermano Rabito. Rabito te decía. El hermano Rabito, sí. No sé por qué, pero sería, no sé, porque siempre tenía las dos paletas. Y bueno, estaba ahí el hermano Rabito. Había un bar en la esquina, el bar Mickey, y ahí estaba. Paraba yo. El famoso bar Mickey que quedaba en la esquina ahí. Sí. Hay que ponerle un bar Mickey. Constitución y Domingo Arambudú. Y iba al colegio San Miguel, el colegio de los padres salesianos. O sea, tú fuiste a un colegio de curas. Exactamente. De mañana, íbamos de mañana y de tarde. De mañana teníamos misa, de tarde la bendición. ¿Y qué quedó de todo eso, Pelusita? Hasta Monaguillo fui. ¿Ah, sí? Sí, fui Monaguillo. Esperaba que los sábados hubiese casamiento así, así de Monaguillo. Y le pedíamos, padrino pelado, pala, y hasta afuera poníamos la mano. Algunos te daban, otros no te daban. ¿Y es cierto que le tomabas el vino al cura? Bueno, alguna vez. El vino de misa que es muy rico. Muy rico, sí. ¿Cuándo eligiste ser payaso? Mirá, hoy no está acá. Era un actor de teatro, Dino Doval, que me había visto trabajar en un carnaval así. Y me vio y dice, vení para acá y te voy a tomar unas pruebas así. Y me vio que yo tenía condiciones y ahí empezamos y salí de payaso con él. Pero no me llamaba Pelusita. ¿Cómo te llamabas? Pitito era Dino Doval y Tatalo, un personaje de una revista argentina, Pitito y Tatalo. Bueno, ahí salimos un año, viste que había escenarios. En carnaval estás hablando. Salimos en carnaval y siempre íbamos a primera hora para abrir el escenario y después que fueran las murgas. Entonces, ese año salí. Y el animador, que era Carlitos, Carlos Acosta, era el animador. Al año siguiente, Dino Doval no salió más y él me invitó a ser de payaso. Pero él se llamaba Caroso. Caroso y Tatalo no pegaban. Entonces buscamos, 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 hasta que él dijo, mirá, Caroso, ¿qué puede ser? Pelusa, Pelusita. Entonces empezamos a trabajar. Pero es por la pelusa del Durazno. Del Durazno. Mira por dónde aparece el nombre. Exacto. Con la pelusa del Durazno. Y bueno, ahí arranqué. Ahí nos ve, o más bien trabajamos en el jardín de la Montual y nos ve el gran Dalton Rosario. Y bueno, ahí empecé y de ahí Carlitos Modanel me llevó. El gran Carlitos Modanel. Oh, el dios verde. El dios verde. Qué personaje. Ay, mi Dios, si ese era un personaje que ha pasado a la historia. Pá, en lo que ha escrito. No, sigue escribiendo. No, no, que ya está en la historia. Ya, por supuesto, está en la historia. Ya está en la historia. El gauchito del talud. Por favor. Y todos. Gran, gran... Letrista Milonga Nacional. Gran compañero. De todos, sí. Gran maestro. Pero, ¿y dónde empezaste a trabajar en televisión? En el abuelito. Es cierto que empezaste con el abuelito. Con el abuelito en Canal 5. ¿Y qué hacía el abuelito? El abuelito estaba allí reunido de varios chicos ahí y pasaba dibujitos animados. Sí. Y pasaba cumpleaños. Entonces, él tenía una libreta. Tenía una libretita. Una libretita con todos los que le mandaban los cumpleaños, ¿no? Sí. Entonces, de repente, Juan Carlos Pinto hoy cumple ocho años. Sí. Alvarito Navia cumple cuatro años. Y así sucesivamente. Pero al año siguiente, él volvía con esa libretita y decía, Juan Carlos Pinto cumple nueve años. Sí. Alvarito Navia, cinco años. Eran los mismos que iban cumpliendo año a año. Año a año. De repente, algunos ya ni estaban acá en el Uruguay. Pero igual él mantenía su... Sí. No, tenía su... Y yo ahí le hacía promoción a una galletita. Un amigo que era el jefe de marketing de una fábrica de galletitas. Y yo representaba a esa galletita vestido con un atuendo donde decía la marca de la galletita. Ahí empecé. Y ahí fue como... Yo soy mancha. Sí. Y de chico... Para los que no saben mancha, para acá, para los que trabajan acá, es hincha de Peñarol. Exacto. Gracias. No, por favor. Y yo siempre fui de los cuadros chicos hincha de River. Porque yo tenía a mi amigo el Patito Aguilera, ahí jugaba Morena, Caleto Rodríguez. Entonces, para mí, cuando este amigo, el jefe de marketing de las galletitas, me invitó a pasar al programa Cacho Bochinche, yo dije, para mí, yo era como pasar de River a Peñarol. A Peñarol. Y en 1972 comienzas con Cacho Bochinche. Exactamente. Y a partir de ahí te conviertes en el payaso del Uruguay. Del Uruguay, ahí está. Porque hicimos, recorrimos toda la República. ¿Cuántos años con Cacho? 38. 38 años. 38 años. Y cuando Juan Carlos Pelucita Pintos viaja al exterior o tiene que sacar un crédito, cuando está ese cuadradito que dice, ¿a qué se dedica? ¿Pone payaso? Artista. 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 Y si me preguntan, ¿pero cómo? Entre paréntesis, payaso. Es muy lindo. Y tú tienes una anécdota, ha salido en muchos conjuntos de carnaval, pero un año ibas a hacer el Gandhi, famoso Gandhi, con los Gavis. ¿Y qué pasó? En el año 84. Es cierto que te habías pelado. Sí, me pelé, miré las películas todas de Gandhi, caminaba como Gandhi, estaba flaquito, no como ahora, interpretaba, trataba de hablar como él hablaba, pausaba y todo. Y un día llego al tanque Cisle, donde se hallaban los Gavis, y viene el Tucho y me dice, mirá la pelusa. El Tucho es el director, el dueño de los Gavis. El director de Gavis. Y me dice, mirá, la cosa viene así, pendota, va a ser de Gandhi. ¿Cómo? Pendota de Gandhi, con el físico que tiene. No, no, él sí, él lo va a hacer. No, entonces no, lamentablemente, no, pero mirá, yo me pelé, caminé como él, todo, parezco Gandhi, me había tostado y todo. No, no, vas a ser ladero de Gandhi, no, 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 déjame así. Entonces, no salí con ellos, y Enrique Esper, Cachetes, y lo ubicas. De algún lado lo tengo. De Daepu. Y de los Altimbanquis. De los Altimbanquis. Es una murga uruguaya, los Altimbanquis. Ahí está. Entonces. Donde han salido históricos, históricos. Sí, sí. Tú has salido, el gran Álvaro Navi ha salido unos cuantos años. Álvaro Navi ha salido en... En los Altimbanquis, vamos, hombre. Mira, pero yo lo conozco. Pero en los dos únicos años que perdieron los Altimbanquis, fueron los años que salió Álvaro Navi, le mando un beso a Cachetes. Bueno, él... Te llama Cachetes para salir en el Altimbanquis. Va a buscarme al tanque Cisle, y me invita a un bar ahí en Marco Bruto y Rivera, y cuando llego estaba Carlito Modernero. Y dice, acá tenés la nueva adquisición de Saltimbanquis. Así que hay que escribirle. ¿Y qué hiciste? Y estamos a 10, 15 días del carnaval. Y me escribe en una noche, fuimos a la casa, el murguista viejo. Maravilloso. Yo gané con Saltimbanquis el único año, en el 84, haciendo de murguista viejo, fabuloso plantel, el negro Ayusto, bueno, de repente... Álvaro se acordará de... Juan Sauco... Los Arias, los Mellizos Arias, Carlitos Prado, una cantidad de murguista. Y los Gavis pierden, no porque yo no haya hecho Gandhi, porque Pendota lo hizo magistralmente. Maravillosamente. Magistralmente. Pero tú ese año ganas. Ese año gané. ¿Te gustaría que... ¿Tienes nietos? Tengo nietos y bisnietos. ¿Te gustaría que algún nieto o bisnieto algún día te diga, abuelo, yo quiero seguir con Pelusita? ¿Cómo no me gustaría? Porque a mí... Yo tengo tres matrimonios, y lo digo así, abiertamente. Del primero tengo una hija que está en Estados Unidos, tengo cuatro nietos y cinco bisnietos. Sí. Tengo el segundo matrimonio, que son Matías y Lucas. Lucas hoy es el director escénico de Cayó la Cabra. Sí. Y Matías es utilero de Cayó la Cabra. Y del tercer matrimonio tengo a Diego Martín, que si te querés, te cuento por qué se llamó. Se llama Diego Martín, porque sin ser la primera mujer, todo lo demás, el segundo nombre empieza con M. Pero yo no me había dado cuenta, porque mi hija, la mayor de 50 años, Adriana Sandra, pero el segundo se llama Carlos Matías. Sí. El tercero, el director de Cayó la Cabra, Lucas Manuel. Entonces... ¿Tienes algo con la M? No sé qué... Yo no sabía cómo los había puesto. Manuel era el nombre de mi padre. Entonces, el varón este de este tercer matrimonio, nos peleamos con mi señora Elizabeth a ver qué nombre le poníamos. Y fuimos a ver, porque los dos éramos en Peñarol, la final de Peñarol y Cerro. Y vamos a hacer una cosa. El primero que haga un gol, yo le pongo el nombre. Y va a ser varón, por supuesto. Entonces, no sabes que en el transcurso del partido, José Valle, perdón, me pega una pelota en el palo. Uy, Dios, mire si se llama José Valle. Esa pelota entrada que yo llamaba amigo José Valle, me estarían cortando el pescuezo. Entonces lo hizo Diego Martín Dorta, gran amigo. Diego Martín Dorta. Diego Martín. El segundo se llama, de este matrimonio, Juan Manuel, realmente por mi padre. Y la tercera, Geraldine Micaela. Ahí sí, los últimos dos, le busqué la M. Le buscaste la M. Le busqué la M en el medio. Pero... ¿Te gustaría alguno? El que siguió todo eso fue Lucas. Claro. Porque Lucas es mimo, hace a veces de payaso. Incluso ha tenido ese valor de, cuando las finanzas no andaban bien, de agarrar y pararse en un cruce y empezar con malabares. Y ahí arrancó. El arte. El arte en toda su expresión. Exacto. Y después salir a buscarla donde haya que buscarla. Y después en bohemia, la Mura, que es el amor de ellos. La última. ¿Cómo te gustaría que la gente te recuerde? ¿Cómo soy? Como el payaso Pelusita. Como fui siempre. Como... A mí la gente me sigue, aún sin pintarme, me sigue conociendo. Voy en el colectivo, en el ómnibus. Hola Pelusita. O qué tal Pelusita. Bueno, hoy en la puerta me pararon. Me pararon y me dijeron, ¿qué haces Pelusita? No, creo que era un amigo tuyo ese, Pachela. Sí. Pachela, ¿no? Te ha parado. Me paró en la puerta, sí. Cuidado, no te has robado nada. No, no tengo todo. Tenés todo. Ha sido un placer verte, siempre es un placer verte, por supuesto. Estoy en estos momentos, disculpame que haya sido un poco extenso. Te iba a decir, ¿qué estás trabajando? Estoy en el Centro Cultural Jacinto Vera, donde un amigo, Julio Camacho, me llevó para que yo me encargara de hacer eventos, cumpleaños, movidas jóvenes, ya tuvimos unas cuantas. En el Jacinto Vera, Centro Comunal Jacinto Vera. Caraguatá 2009, esquina Lorenzo Fernández, ahí en el barrio. Sí. Y después hay Murgas Jóvenes ensayando ahí. La Murgas King, que quiero saludar al tío Pedro, ahí el arreglador, la Barra Gana, la hermana La Coneja, que es el hijo de Pinocho Rutín. Sí. Y todo eso, después de ensayar, ahí hacemos una cena que tiene un gran amigo, honorario, que nos hace de cenar, Eber Rodríguez, que yo le llamo al vecino, y estamos ahí, en el Centro Cultural Jacinto Vera. Así que las puertas están abiertas para que el que quiera ir a ver ensayar a Murgas Jóvenes ahí, que en noviembre van a dar su fallo, es su casa. Es su casa. Y yo te agradezco mucho. Y ahí estaría Pelucita. Por supuesto, yo te agradezco mucho que me hayas invitado. Por favor, ha sido un placer, Pelucita. Para dos, un placer, dos placeros. Dos placeros. Señores y señores, hasta la semana que viene ha pasado Pelucita. Pelucita. Gracias Liber Luna por acompañarnos. Siempre reafirmando nuestro estilo. Ya saben que lo pueden seguir por la fanpage y también pueden contactarse por el teléfono 2484-4999 o por el 2481-1723. Recuerden que además de la peluquería, tiene franquicias y escuela. Así que no duden en comunicarse y pedir información. Liber Luna reafirma tu estilo. Bravo, gracias a todos los invitados. Nancy De Vita, Carmona, Pelucita, muchas gracias. Peluza, querido, te quiero. Ex compañero del Canal 12. Cuando ya hacíamos aquel de, ¿cómo era el de jugar? Me olvidé. Minuto para ganar, porque me olvidé, me olvidé. Cuando hacíamos Minuto para ganar, Pelucita era el utilero, traía todo. Un beso. Un genio, Pelucita. Querido y a todos los queridos compañeros de todos los canales. Y ahora vamos a una pequeña tanda, pero ya volvemos porque queda mucho más de Celo que Viste. Así que no te vayas, ¿eh? Ay, no te vayas. No, como me dijiste ella. Ni vení, 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 vení acá, si sigue Celo que Viste. Ay, pero Dardo, vení, 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 porque ¿saben quién viene ahora? ¡Chusman y Pirulito! ¡Sí! ¡Se pone picante el programa! Señoras y señores, si tienen niños, retíranlos de al lado del televisor. Porque llegan estos dos. Ni Pirulito. Mirale. Estamos al aire. Que si la vida me diera de nuevo la oportunidad de vivirla, de vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si vuelvo a vivirla otra vez, le digo que sí. ¡Sí, es un chiste! Bienvenidos al show de Mr. Chusman y su muñeco, Pirulito. ¡Hola, Pirulito! ¡Hola, Pirulito! ¿Cómo estás? ¡Como yo, c***! ¿Por qué? Porque te tengo a mi lado. Bueno, pero somos una pareja artística. A vos te tienen que gustar las cosas que yo te digo. ¿No vas a decir nada? Bueno, entonces, hoy es un día especial. Hoy estamos festejando el cumpleaños de Pirulito. Y por eso, he traído reflexiones de vida para compartirlo con ustedes. Frases célebres que seguramente a ustedes le tocarán el corazón. La primera frase dice, Cuando la vida te presenta razones para llorar, demuéstrale que tienes mil razones para reír. ¿Te gustó? Me pregunto si te están rompiendo los c*** que haces. Bueno, bueno, Pirulito, por favor, cuida esa boca. Vamos con otra. Que dice, Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. ¿Te gustó? Sí, mucho. Y otra que dice, La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. Es que es terrible, pelotudo. Pero que dice la... Pero no es gracioso, pelotudo. No, pero hay que saber vivirla la vida. Y la última dice... Y la muerte que hay que saber morirla. Bueno, y la última dice, ¿Qué pequeñas son mis manos en relación con todo lo que la vida me dio? ¿Entiendes, Pirulito, de qué estoy hablando? Sí, que no te miraste la p***. Bueno, Pirulito, por favor. Porque son mucho más chiquitos que todo lo que tenía la vida. Bueno, estamos hablando de la vida y que la vida me ha dado mucho más de lo que cabe en mi mano. Por ejemplo... ¡Venga, agarrame los p*** con esa mano! Bueno, tranquilo, Pirulito. Tranquilo. Vamos, vamos. Vamos a compartir con la gente que está del otro lado y que son tantos y tantos y tantos, una linda, una linda rutinita del muñeco y de su dueño. Vamos entonces. Bueno, resulta que el niño ve a su padre desnudo. Claro, resulta que el niño ve a su padre desnudo. Y le pregunta papá, papá. Papá, papá, papá. Papá. Ayer vi a mamá desnuda. Ayer vi a mamá desnuda. Y le pregunté qué era y me dijo, el cielo. Claro, claro, claro. Pasó y la vio a su mamá desnuda y le dijo, ¿qué tenés ahí? Explícalo vos porque lo estoy contando como el objeto. Claro, y le dice, papá, ¿qué es eso que tienes ahí, mamá? Y dice, esto, esto es el cielo. El cielo. Y el papá le dice, y bueno, yo lo que tengo acá, señalándose la... Bueno. Le dice, y esto que tengo acá son las llaves. Claro, y entonces el padre, señalándose las partes pudendas, dice, esto que tengo acá son las llaves. Y entonces... Le dijo el niño, papá, cambia de cerrajero porque el carnicero tiene una copia. Claro, es muy bueno. Es lindo el chiste. Además, no has dicho una sola mala palabra. ¿Entienden? Claro, cambia, llama al cerrajero y cambia la llave porque el carnicero tiene una copia. Y de las dos puertas... Pero no es así el chiste. Me imagino yo que sí se la... Bueno, 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 nos vamos. Chau, 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 hasta la semana que viene con más Mr. Chusman y su muñeco inefable. Es pirulito, pirulito, pirulito. Pirulito, pirulito. La, 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 chaoo. Te entiendo aún Pero menos entiendo a estos tres pelotudos A ver Qué lindos que son Ásperos, ásperos diría No, Chusman es bueno Sí, Chusman, sí, Pirulitos, bravo Pirulitos es gravito, pero me gusta Siempre manda mensajes, ¿viste? Está bravo Llegamos al final de otro programa No, compañero Nos vamos a ver en agosto, no nos extrañen El mes que viene nos vemos Sí, pero ahora, el sábado que viene Gracias a ustedes que están del otro lado Gracias, como digo, al mejor equipo Compañeros entrañables de tantos años Y a ustedes y a vos, querida compañera Hasta el sábado que viene Esto fue ¡Se lo que viste!